Pobladores de Huancayo que llegaron hasta el Centro Internacional de Negocios mostraron su molestia al enterarse por parte de las autoridades policiales que las vacunas Pfizer se habrían agotado. Enterados de la noticia, las personas que esperaban ser vacunadas mostraron su molestia, ya que estaban programadas en el horario. Los horarios que se están especificando son horarios de recomendación, no son horarios exactos establecidos. Es igual que en las formas de votación también han sido horarios de recomendación. Uno ha mantenido respeto, pues. No es así. Ustedes generan el deshorten. Pero uno, dos, uno, dos. Se deben respetar la programación. ¿Tan mal, pues? A gente que no correspondía a vacunarnos. No, es que esto es pérdida de tiempo. Está el horario, está el horario, está la hora. Los que no tenemos cupos, vamos a poder esperar. Nos van a vacunar, ¿no? Ya está, lo veamos. El detalle es que ya se acabaron. Eso es lo que nos informa. Ahorita va a salir representarse para comunicar. Ya, entonces, ¿en qué página? En la página del minso, ¿sónde van a salir? Sí, en la carretera. El enfermero, ¿no lo puedo ver? Gracias. Por favor, la abuelita vive sola. Yo le traigo. Ahorita ya no tenemos vacunas. El problema es que están reprogramando. 84 años tiene. ¿Cuándo? 84 años. Sí, tiene que esperar. En la página de yo pongo el hombro, ahí puede buscar la nada. Pero no tiene que vivir sola. No tiene nadie. Entiendo, pero ahorita ya no tenemos vacunas. Miren todas las personas que hay. No tenemos que vivir. 84 años. Sí, tiene que esperar más para la enfermedad. Un fin. Mientras que un representante de la salud salió y mencionó que se estaría reprogramando las vacunaciones para los próximos días. Mientras más de un centenar de personas continuaban haciendo cola en espera a ser inoculados. ¡Ah! ¡Cu céus! ¡Gracias! ¡O Drivin! Gracias por ver el video.